Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, por un mundo te puedo dar Pero sé que vale más lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo años y que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que en este día especial para ti Que Dios devuelve las decisiones y cumple muchos años más ¡Felicidades para ti! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos!